¿Eres fotógrafo o quieres serlo? ¿Eres fotógrafo y quieres ser rentable? ¿Quieres que esa forma de trabajo, esa forma de vida, sea tu forma de vida rentable, de la cual puedas vivir tranquilamente y poder trabajar de ello? Hay muchos problemas en el día a día del fotógrafo, como preparar un presupuesto, como trabajar con el cliente, como trabajar la competencia desleal, como calcular los precios para que seamos rentables, etc. Todos estos problemas ya los tenemos analizados, los conocemos y tengo un curso en el cual voy a intentar ayudarte para minimizar esos problemas y conseguir que tu negocio sea un negocio que no solamente sea tu fuente de vida y puedas disfrutar de ello, sino que puedas vivir de ello y puedas vivir bien. Para ello te voy a explicar todos los trucos y consejos y técnicas que podemos usar, tanto los que yo aplico en mi negocio como los que conozco de los diferentes clientes y fotógrafos que conozco que son unos cuantos ya. Por lo tanto, este sábado 27 de octubre, en mi estudio, voy a realizar un curso en el cual voy a darte todos los trucos y técnicas que conozco para poderte ayudar. Si quieres que te ayude en todo esto, puedes apuntarte al curso de este sábado y tendrás el PDF que usaré durante la presentación del curso con todas las autas a usar y hablaremos de todas las técnicas y trucos para conseguir rentabilizar el negocio como fotógrafo. Te espero.